Hoy voy a hacer pijamada con mi vecina Tommy mi prometido se fue a México y yo me quedé No pude ir, entonces vamos a hacer una pijamada Pero en la pijamada no puede faltar la comida Así que vamos a hacer unos hot dogs Pero primero quise hacer un agua fresca de limón con fresa Vamos a ver una película y mi vecina me dijo que me fuera a quedar a su casa Pues ella también vive sola Pero mejor le dije que mejor ella se quede aquí No, a mí me da miedo andar por allá No sé, no me sentiría a gusto yo creo en quedarme Sí me gusta ir para allá así en el día pero ya para quedarme en la noche Ella feliz de la vida porque ella vive solita Entonces a ella le alegra mucho pues tener compañía Y a mí también porque también estoy sola en estos momentos Mis suegros también se fueron a México Y en la noche de repente sí da como un poco de miedo Me dice ya sé que te quedas aquí en el cuarto de mi hijo No, 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 es que me daría muchísimo miedo con todo el respeto Era el hijo de tu hijo que falleció Entonces la verdad no me sentiría cómoda quedándome allá No, yo creo que en la noche no me pudiera ni dormir Y les digo que apenas la casa de Nancy empieza a agarrar unas vibras así Pues ya de hogar, ya no se ve tan abandonado Ya no se ve tan como macabro Pero todavía faltan de limpiar los cuartos Todavía se siente una vibra un poco ahí macabra A mí me encanta el picante entonces siento que este le va a dar un toque a los hot dogs Con quesitos rellenos y alrededor con tocino Ya extraño bastante a Tommy, se me hacen largos los días para que regrese Se siente chastoso estar sola y más en la noche Aquí los voy a poner en la freidora de aire para que se hagan los chiquitos Se ven bien ricos Me encantan con quesitos No tengo mayonesa y no me puede faltar así que vamos a la casa de mi suegra Sí encontré Vámonos que aquí espantan Se me antojaron con mantequilla así que les voy a poner un poco No hombre, me dijo Tommy que cuando llegó allá a México mi mamá pensó que yo iba a llegar Es que casi siempre llego de sorpresa o les digo no, esta vez solo va Tommy Y al último llego yo ahí, o sea les miento Y conmigo no se sabe nunca, entonces dice mi mamá que ella estaba segurísima que yo iba a llegar con Tommy Y mis hermanos barren y barren la casa, hay que limpiar porque María Jessica ahí viene Y yo ya le había dicho a mi mamá que solamente iba a ir Tommy pero esta vez sí decía la verdad Pero pronto voy a ir mamita Acabo de ir hace poco pero ya los extraño mucho a mis papitos Voy a poner unas palomitas para comer mientras vemos la película Ya no ha de tardar de llegar mi vecina Ya está todo listo para ver una movie por ahí Siempre pongo las películas en inglés para que se me quede una palabra aunque sea Y aparte va a venir Nancy y ella habla puro inglés entonces la tengo que poner en inglés No hombre, no le apuro a llegar y a mí me anda de hambre pero un hambre Tengo mucha hambre Mucha, mucha hambre Ya comí, mejor ni esperé a Nancy, dije no como que ella no va a venir porque ya se tardó mucho Ya sé por qué se tardó, trae ya una maleta I'm going to make Jessica cry Why? You see? Hola, hello I'm going to make her cry Why? Que me va a hacer llorar Are you going to find out why? Con razón se tardó, parece que se va a venir a mudar acá conmigo Ready to cry? Yeah, okay Now you give me the camera Oh This This My sister sent For you Oh, your sister This is for my sister to you Oh, really? Que su hermana me lo mandó Dice Really? Really Oh Oh Do you know what those are? No These are These are Elephant rubber stamps Let's see the other one Your favorite color Pink and green Yeah Wow I told my sister You love elephants Yes And she saw these And said I'm going to get those for Jessica Yes Yes, I love elephants Yes Say thank you No, you say thank you Oh, thank you Mary Mary Thank you Mary I love the elephants Thank you so much How was the How good of luck? Oh my God I like them Grinch Yeah I like them me dio sueño, le dije ya vamos a dormirnos Nancy andaba con unas copas de más, dijo que si nos íbamos a dormir juntas, le dije no, 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 no como no tengo otra cama disponible pues aquí se iba a quedar en el sillón yo dije no, va Nancy en la noche, le pega la chiripeor que me quiere ahorcar o algo dije no, mejor ella acá estaba viendo el ticket donde me pidieron matrimonio Tommy aquí en esta lanchita, estaba ahí viendo y ya le dije que es que a mí me encantan los tickets de lotería, entonces Tommy por eso me lo propuso en ese ticket de lotería, estas son cositas de Tommy y mías que son muy importantes aquí Nancy estaba viendo mi foto de cuando me gradué en la universidad, ella no tenía sueño y esta piedrita que me la dio mi hermana cuando estaba chiquita la vigencita de Guadalupe este también lo tengo en mis cosas apreciadas, me lo hizo mi papá este lapicero, no lo uso porque es de recuerdos, mi elefantito me lo dio inspiradora, las cartas de amor que tengo con Tommy de hace muchos años la verdad sí me dormí a gusto dije ahí está Nancy no me da miedo si entra un viejo loco hacía mucho viento good morning good morning bye 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 bye